Bueno, nada más no es en este sector, es en toda la República Dominicana que la delincuencia está haciendo estragos. Pero el sector de Vista del Valle no escapa a eso por ser un sector pobre. Y donde hay pobreza, naturalmente hay delincuencia. El jefe de la policía dijo que ha bajado la delincuencia. Dicen que es percesión, pero realmente no. No, no. Es una realidad la delincuencia que está presente en Vista del Valle, San Martín, en todas partes. Yo digo que no ha bajado y lo sabe el pueblo. Así lo expresó este lunes Enrique Rojas, quien es presidente de la Junta de Vecinos en el sector Vista del Valle, aquí en San Francisco de Amacorís. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.